Nosotros aquí en Sinaloa hemos fundado el conservatorio y entre otras cosas hemos estado encontrando vertientes de trabajo para rescate, en este caso de un producto que está en el entorno natural de Sinaloa y otros estados del noroeste y que además su importancia es ancestral. Gracias por ver el video